Hola, bienvenidos a mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez, no olvides de suscribirte para que no te pierdan los próximos videos. Y si ya estás suscrito, regalame un like. Quédate a ver este video y otros videos que tengo en el canal. También puedes visitar mi página de internet y ver algunas de las recetas. También puedes visitarme en Instagram y regalarme un corazón. Bueno, hoy vamos a hacer una rica agua de horchata con sabor fresa. Espero te guste la idea. Vamos a ver cómo hacerla. Los ingredientes para esta receta van a ser fresas al natural cantidad suficiente. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada. Vamos a necesitar un poco de azúcar roja. También vamos a necesitar una licuadora, una jarra, un vaso, hielos. Y también vamos a necesitar una taza de arroz en una taza de agua. Esto lo vamos a dejar aproximadamente 4 horas antes de que realicemos la receta. O también lo podemos hacer desde un día antes con un pedazo de canela en trozo. Bueno, vamos a hacer nuestra agua de horchata de fresa. Lo primero que vamos a hacer es cortarle la parte que tiene verde la fresa para poder lavarlas después. Esto lo podemos hacer con una palita o con un cuchillo, con lo que nos acomodamos. Y así vamos a hacer con todas las fresas. Ya que las enjuagamos muy bien, ahora las vamos a cortar en pedazos pequeños. Y vamos a guardar dos para poder decorar después nuestro vaso. Esto lo podemos hacer con un cuchillo y una tabla. O también yo estoy utilizando un cortador, es cortador de vegetales, de frutas y es más rápido. Pero de cualquier modo lo podemos hacer. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a echar nuestros ingredientes a la licuadora. Ahora vamos a echar el arroz con el agua y la canela. Vamos a echar ahora la fresa. Las fresas, como les había dicho, es cantidad suficiente porque algunas fresas vienen pequeñas y otras vienen grandes. Entonces es más o menos para darle un sabor, es aproximadamente una media libra, por decir. Pero si las fresas son grandes, pues le echamos un poquito menos o dependiendo como nos guste. Ahora vamos a echar la lata de leche evaporada. Y vamos a llevarla a licuar. Ya que tenemos así mezclada la fresa con el arroz y la canela, vamos a probarla. Si le hace falta azúcar le ponemos y si no, pues es a gusto de cada persona. Yo le voy a echar dos cucharadas y las voy a moler de nuevo. Ahora vamos a poner suficiente hielo para poner una jarra y vamos a vaciar nuestra mezcla. Aquí si no les gusta que tengan pedacitos, pueden colarla. Yo la voy a dejar así para que sepa más sabrosa. Y ya que tenemos así, podemos ponerle un poco de las fresas que nos quedaron para darle más sabor. Y volvemos a mezclar. Y listo, así queda nuestra agua horchata de sabor fresa. El siguiente paso es que vamos a remojar un poco lo de encima del vaso. Y ahora lo vamos a colocar en el azúcar. Así de este modo. Y vamos a servir nuestra agua. Ya la que la tenemos así, vamos a cortar una fresa a la mitad. Y luego otra vez a la mitad. Y se la vamos a poner ahí. Bueno, espero les guste esta bebida muy fácil y muy sencilla. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.